¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hija implora Tengo madre que llora por mí ¿Qué me quieren a la cárcel? Si es un delito el quererte Pero estos ojos que te aman No dejarán de mirarte Anda, diles a tus padres Que conmigo han de casarte Si les puede a mis rivales Verde del brazo conmigo No más les pido que me hablen Conocen bien mis caminos Siempre voy a media calle Al fin que ni agua les pido Te quedaste metida en mi pecho Y de aquí no podrán arrancarte Solamente que me muera Voy a poder olvidarte Una indita va cargando Su guacal de quinto mate En su celo va colgando Un hermoso chilpa yate Por el cerro los burritos Van cargados de metades Y en un puesto de jarritos Van de gritos los mariachis Esta foto mexicana Retrate con mi guitarra Esta foto que se llama Un domingo en Iztahuaca Yeter nos vemos eh Un domingo en Iztahuaca Gracias.